El presupuesto para el próximo año es de 667 millones de bolivianos. Este es un presupuesto real, esto no es ficticio. Para que ustedes comparen, es decir, teníamos un presupuesto que estaba inflado en más de 300 millones de bolivianos. Nosotros hemos previsto también algunos ingresos propios que básicamente calculamos que van a ser alrededor de 34 millones de bolivianos que vamos a poder captar a lo largo del próximo año por diferentes conceptos. Gracias.